Y claro está que en este bloque no podían faltar este par de gatos si a meses, claro que sí. Que salen nada más y nada menos que la dama y el vagabundo. Unos gatos finos que cómo no puedes amarlos. Y lo que más me gusta de ellos además de cómo son y todo esto, es que cuando salen de la cesta empiezan a caminar así sincronizados y todo y suena esta canción de fondo. Te deja como esta sensación de elegancia, de misterio, de no sé qué va a pasar. Tipo así gatitos que no hacen nada, ninguna daga y terminan haciendo lo contrario. Pero bueno, ellos decidí hacerlos igual que a Scar en tono morado y también en luces de color verde. Y siento que esta combinación de dos colores va a ser mi favorita ya. Los vamos a poner uno adelante, el otro atrás y para que se complemente un poquito más y llene espacios con sus colas, claro que sí. Y ahora sí nos dejamos para atrás y nada más vean qué guapos nos quedó este dúo. Yo creo que hasta aquí ya dejamos el bloque porque solamente son cuatro o quieren que hagamos otro más para que sean cinco. Déjamelo saber y ahora sí yo me despido, bye bye.